Y este tema es para el amigo Jorge Díaz y para toda su familia Díaz Ramírez en Santa María, California Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y este tema es para el amigo Jorge Díaz Ramírez Y yo begin Da mi cabeza ni seco Cando casi ni yo Como y como canto si yo Ya vino y yo ya lo Ya vino y yo ya lo Ya vino y yo Ya vino y yo Ya vino y yo ya lo Ya vino y yo ya lo Ya vino y yo Ya vino y yo Ya vino y yo Ya vino y yo